Yo quiero cantar ahora la gaita tradicional Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo sensacional que se escucha a toda hora Cantemos en coro la gaita tradicional Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora A la chimita le ruego que me de su bendición Cantemos, cantemos en la gaita popular Para cantar esta gaita el día de su aparición Cantemos en coro la gaita tradicional Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora A Venezuela cantamos la gaita popular Cantemos, cantemos en la gaita popular Es la más sensacional entre todas las primeras Cantemos en coro la gaita tradicional Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora Cantemos, cantemos en la gaita popular Es ritmo tradicional que se escucha a toda hora Con el furro, las maracas, cuatro, charrasca y tambora Cantemos, cantemos en la gaita popular